Bueno, vamos a continuar aquí conversando con Oscar Schemmel y nuestra etiqueta Schemmel a la una para sus preguntas, comentarios, opiniones en torno a los temas que vamos tratando. Un poco sobre las encuestas, Schemmel. ¿Qué está pasando, digamos, que ocurren resultados sorpresivos, o que a última hora se cambia la tendencia que parecía irreversible? Pero en el caso, por ejemplo, del Brexit pasó que nadie esperaba ese resultado. Los mercados, tres o cuatro días antes de las elecciones norteamericanas, estaban reaccionando al alza y ayer, por supuesto, se desplomaron. Como dice el... quien sube como palmera, cae como coco, ¿no? Recuerda, estábamos hablando, Vladimir, de la importancia de las emociones, de los afectos, que implican reconocimientos al otro. Los cambios en las subjetividades sociales están avanzando aceleradamente. Es el impacto de las nuevas tecnologías, son los problemas globales, es el problema de la desigualdad, de la emergencia de actores que habían sido olvidados, que habían sido olvidados, arrinconados, y se van expresando electoralmente y socialmente. ¿Cuál es el reto de las empresas de investigación? Hoy son mejor denominadas como agencias de inteligencia, por lo menos en el caso de Interlace, que desde su nacimiento, en el 2003, se definió como una agencia de inteligencia. Y uno de los retos que nos planteábamos fue hacer mucho énfasis en la investigación de las subjetividades, de los nuevos repertorios lingüísticos, de los nuevos repertorios simbólicos, del tejido de emociones, que deciden finalmente las respuestas políticas y sociales. La política es una política de afectos. En estos días he escuchado a algunos líderes políticos que ironizaban, se burlaban durante las mesas de negociaciones por las expresiones de amistad entre varios líderes. Cuando alguien decía, tú me caes bien, ahora me caes bien, ahora no me caes tan mal como antes. Y a lo mejor mañana le cae mal otra vez. Eso era importante, más allá de lo cursi que pudiera ser, nada más cursi que el discurso del presidente Chávez. Era un discurso de amor, de frenesí, de devoción, de entrega vital por la causa de los sectores populares. Fíjate que eso, que muchas veces la oposición ridiculizó, subestimó, fue la base, la columna fundamental, además de la renta petrolera, la columna fundamental que sostuvo el liderazgo y la amplia popularidad del comandante Chávez. Ese reconocimiento al otro, a través del afecto. Pero fíjate tú que el descontento también es una fuerza tan poderosa como ese amor que tú describes. Es el primer paso. Viene después del descontento. Es el primer paso. Es el primer paso para la aceptación y la negociación. El afecto, el reconocimiento. Ahora, ya que nombraste a Chávez, perdón, Oscar, ya que nombraste a Chávez... Eso que mencionas no es exactamente así. Hoy el chavismo, si bien es minoría electoral, sigue siendo una fuerza social y simbólica. Pero ese es otro tema que lo vamos a hablar también. Poderosa, muy poderosa. Vamos a volver a Estados Unidos y a lo que pasó con las encuestas. Ok, las encuestas. ¿Cuál es el reto de las agencias de inteligencia, antes encuestadoras? Reformular sus cuestionarios. A mí me sorprende algunas encuestadoras que siguen haciendo las mismas preguntas de hace 30 años, con las mismas palabras, sin reconocer la profundidad de los cambios culturales. Y cuando hablo de cambios culturales, hablo de cambios lingüísticos, gramaticales, a través de los cuales la gente expresa su posición, sus creencias, sus marcos de interpretación. Por ejemplo, la palabra igualdad. Antes la palabra igualdad estaba asociada a la igualdad de condición. Hoy la palabra igualdad para los sectores populares está asociada más al respeto, al reconocimiento del de arriba hacia los sectores populares. Entonces ha habido cambios en los conceptos, en las gramáticas, en los sentidos y en las significaciones. Y es difícil, es difícil a través de algunos instrumentos, hurgar en la subjetividad, porque muchas veces solicitas una respuesta racional. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Por eso la importancia cada vez más creciente de los estudios cualitativos, donde Interlace ha cumplido un papel fundamental. Los estudios cualitativos nos permiten hurgar en la subjetividad. Pero en este caso, para concentrarnos en la pregunta, lo que planteamos, ¿qué pasó con el Brexit? ¿Por qué ese resultado? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Por qué ese resultado? Posiblemente, los instrumentos de recolección de la opinión no estuvieron bien planteados para hurgar, insisto, sobre las nuevas gramáticas y la nueva subjetividad de los pueblos, de las sociedades. La aplicación de instrumentos anticuados, la aplicación de instrumentos que en una oportunidad sirvieron para medir otras realidades, quizás hoy no están funcionando. Y te repito, por eso la importancia de los estudios cualitativos, porque nos permiten hurgar en esos nuevos códigos y en esos nuevos símbolos, nos permite encontrar, identificar la nueva cultura que se está expresando a través de los cambios electorales y políticos. Entonces, lo digo para todos, incluyendo a Interlace, ¿cómo seguir actualizando los instrumentos para que sean eficientes recolectores de la opinión y sobre todo de la subjetividad de las sociedades? Por ejemplo, cuando Interlace no dio la cifra en una elección X, ¿qué revisan ustedes allí? Por ejemplo, nos equivocamos. Por ejemplo, vamos a decir, Circuito 2 de Carabobo, 44 chavismo, 26 oposición, o Circuito 4, Zulia, 47% chavismo y 35 oposición, por ejemplo, fecha 25 de noviembre. ¿Ustedes han revisado qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó esto, por ejemplo? Sí, no entiendo esos datos. Lo que sí es cierto, Vladimir, es que cuando mides el comportamiento electoral, tú tienes que ir recogiendo, identificando los cambios. Si yo hago una encuesta tres meses antes de una elección, esa encuesta a lo mejor no puede predecir los resultados. Porque más que predecir resultados, la idea de las encuestas es alimentar estrategias, revisar estrategias, ajustar estrategias, contenidos de campaña. Una encuesta realizada tres meses antes de una elección no necesariamente predice los resultados, porque durante esos tres meses puede haber cambios económicos. ¿Pero en 15 días, por ejemplo? En 15 días es más difícil, pero se pueden presentar cambios. Se pueden presentar cambios. Bueno, hay un Twitter que vamos a leer, pero también estamos pendientes con lo de Chávez y Trump. Ahora, recuerda, la encuesta es una fotografía del pasado. No necesariamente anuncia o relata el porvenir, pero sí te da instrumentos para definir, evaluar, corregir las estrategias de campaña. Diría que es una fotografía del momento más que del pasado. No, del pasado, porque cuando obtiene los resultados ya ha pasado un mes. Ya es pasado, pero... Ya ha pasado un mes. No necesariamente es una fotografía del presente. Tendrías que hacer un tracking. Nosotros tenemos instrumentos para evaluar día a día la opinión pública. La pausa. Tenemos un Twitter allí que vamos a leerlo. En su discurso, Trump se refirió a la situación venezolana. ¿Cree que su llegada a la presidencia traiga consecuencias a Venezuela? Lo vamos a comentar. Esa es una pregunta que hace Rolando Hernández. Y bueno, lo que dejamos pendiente. Chávez-Trump, ¿hay vasos comunicantes entre esos dos liderazgos? Vamos a la pausa. Ya venimos con Oscar Schemel. Y recuerda nuestra etiqueta, Schemel a la una. Y nuestro Twitter, arroba Vladimir a la una, arroba Vladimir a la una, guión bajo GV, tanto en Twitter como en Instagram. Y nuestro Facebook, Vladimir Villegas, guión periodista. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!